¡Bien! El sol se cayó Sin el volumen Pero no puedo volver Así me va No pide que se llorando Fue lo mismo Esta noche En el día de hoy Fue lo mismo Lo siento mucho Pero si no soy feliz Así me va Lo de los ojos Los ha quedado en el pasado Ya vuelvo Ya mi pasión Ya se ha terminado Y te aseguro Que no hay vida Sin ti Sin el volumen Si la dulce Y el sol se cayó 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 Y el sol se cayó